Hola a todos, aquí en el siguiente capítulo de Let's Play Danganronpa Continuemos, bien, cometí un pequeño error al salir del último episodio Como planeaba grabar dos seguidos en lugar de salir del juego Directamente, quise terminar grabación y luego volver a jugar Porque era un momento que no era de acción ni nada Pero para salir del juego tenía que darle a control al suprimir Y resulta que al darle a control aumentó Se pusieron a hablar a supervelocidad Pero por fortuna, si no recuerdo mal Ahí estamos, registro, fantástico Así que aquí debería decir el par de frases que nos perdimos No pasaría nada Nos quedamos en... ¿Vale? ¿Nos explicas para los detalles de la trampa? Yo también quiero saberlo, podría darnos alguna pista Bueno, si insistís Esa mañana que hoy se me vino a hablar conmigo Me pidió que me reuniese con ella más tarde ¿Qué? ¿Pero no habías dicho qué? No habló conmigo ¿Qué? Ya, ja, 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 no habló conmigo Está loca, en fin Vamos entonces al diálogo Y a ver ¡Ya, ja, ja, no habló conmigo! ¡Mirad sorpresa! No me esperaba una pregunta tan fácil ¡Muy desea, nos mentiste! Sí, porque supuse que si la admitía parecería sospechosa Creía que me sería mejor tener la boca cerrada Y bien, ¿qué respondiste a su invitación? Le dije que me parecía bien No tenía motivos para negarme, al fin y al cabo Aunque hice mí, me sentía cómoda y gusto No como con vosotros Siempre tienes que soltar algo así Se suponía que teníamos que encontrarnos sobre las dos de la tarde Pero... Acá el mediodía encontré una carta en mi buzón ¿Una carta? ¿Una carta? Sí, esta carta Quería contarte a la persona Pero no he podido encontrarte Así que te dejo esta nota en tu buzón ¿Sobre lo que hablamos antes ¿Te importa si cambiamos el lugar? Por favor, ven a la casa de la playa en la segunda isla La hora da igual que antes Sobre las dos de la tarde Creo que hay alguien que quiere pedir que nos veamos ¿Qué es el secreto? Hasta que llegue el momento Será mejor que no nos veamos No nos conviene darles motivos para sospechar de nosotras Y la letra voy a suponer que es la misma No me puedo fiar de la letra en Danganronpa Pero bueno Carta a Sayonji cargada en el electroide En la carta Yo fui a la casa de la playa a la hora acordada En la carta que tenía Sayonji ¿No contradice la otra prueba? ¿Te refieres a la carta a Koizumi? ¿La que dice otra hora distinta? Solo se me ocurre eso Esa carta ¿No os parece que el contenido es distinto a la que tenía Koizumi? Menos mal que vi a lo que se refería Porque esto no era realmente lo que me habían pedido Pero bueno Me las apañé Sobre lo que hablamos antes ¿Te importa si cambiamos la hora y lugar? Por favor, venga a la casa de la playa en la segunda isla Sobre las dos y media de la tarde La carta de Koizumi podría reunirse a las dos y media de la tarde Pedía reunirse a las dos y media de la tarde Mientras que la carta de Sayonji Sobre lo que hablamos antes ¿Te importa si cambiamos el lugar? Por favor, venga a la casa de la playa en la segunda isla a las dos Entonces, ¿cómo hizo? ¿La drogó a la otra cuando llegó antes o qué? Igual fue eso Igual la durmía allí ¡Las horas son distintas! También me parece extraño Que en ambas cartas Se indique como lugar de la cita A la casa de la playa Que lo dijese una de las dos Solo sería comprensible Pero que ambas indiquen el mismo sitio Sayonji Todo lo has escrito ¿Tú qué piensas? ¡Ya se ha dicho que yo no he escrito esa carta! ¿Cuántas veces voy a tener que arrepentiroslo? Está claro que al menos una de las cartas Es una falsificación hecha por el asesino Pero ¿Cuál de las dos cartas es falsa? Pues no te sabía decir Voy a suponer Que la que le enviaron a... Que la que le enviaron... A ver Mierda A ver, ella no envió ninguna Así que la que recibió Koizumi Tiene que ser la falsa Por otra parte ¡Qué raro, tío! Pero eso, si ella no envió ninguna Ya está Yo creo que ambas cartas Pensé que no me iban a dar esa opción El asesino Tiene que haber falsificado ambas cartas Ya que estaba cambiando el lugar Y le dice lo de que no hablemos Es que no pensé que me fuese a dar las dos opciones Si no, ya me tiraba directo a eso Lo hizo para poder manipular sus acciones Sí, me parece que es una buena teoría Por decirlo más probable De hecho, si comparas ambas cartas Exacto Tal y como sospechaba La caligrafía es la misma El contenido de las cartas también encaja Vale Veamos cosas que hayamos escrito todos Y a lo mejor No ha sido tan listo como para cambiar su letra Como este trozo Quería contártelo en persona Pero no he podido encontrarte Así que te dejo esta nota en tu buzón O este Creo que hay alguien que quiere impedir que nos veamos Es básicamente la misma carta Y esta también Que sea un secreto Hasta que llegue el momento Será mejor que no nos veamos Así que el asesino Falsificó ambas cartas Y gracias a eso Puedo controlar los movimientos de Sayonji Koizumi a su antojo Como un marionetista infernal Me manipularon Y entonces el asesino ¿Cómo se puede ser tan malvado? No volverme a mi Koizumi Es verdaderamente terrible Me he ofrecido ayudar tantas veces Pero esta vez el asesino Ni se ha molestado en contarme su plan ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Es culpa mía Debería darme vergüenza Ser tan poco digno de confianza Ya empezamos Después de su momento Y empiezas a comerte la cabeza Ya le mataremos a puñetazos flojitos más tarde En fin Según la carta Fuiste a la casa de la playa A las dos de la tarde ¿Verdad Sayonji? Lo más importante Es lo que ocurrió después ¿Qué demonios pasó en ese lugar? Me quedé dormida ¿Pero cómo? ¿Cómo que te quedaste dormida? No puedo evitarlo Creo que me hicieron aspirar Una especie de droga O algo así ¿Una droga? ¿Puede que esa droga La sacasen de la farmacia? Ya me parecía a mí Que era un lugar poco seguro La tienen toda la vista Hasta las que necesitan receta Si lo sabías Deberías haber hecho algo al respecto Lo siento Cuando me desperté Estaba dentro de un armario O algo así Y cuando salió toda prisa Pilla el cuerpo de Koizumi Y ando después Cuando se me está corriendo De la casa de la playa A pesar del pánico Estaba asustada Muy asustada Tan asustada Que no puedo evitar Posiblemente El asesino planeó Desde el principio Usar a Sayonji Como cabeza de turco Y por eso hizo que Sayonji Se presentase antes que Koizumi Y la dormía Y la metió dentro del armario Vale Y así se aseguraba De que ella tuviese que salir después Por la otra puerta Y dejase huellas Y tal y cual Entonces Bloqueó la puerta Con el cuerpo inerte de Koizumi Para forzar a que Sayonji Dejase las huellas en la arena Todo planeado Para culpar a Sayonji Es horrible Me han hecho nada mal Y el asesino Intentó de echarme la culpa Hombre eres un poco cabrona Es normal que te lo intentaran echar a ti Sayonji por favor No dirás más Te creemos La verdad vais a creerla tan fácilmente Podría estar fingiendo esas lágrimas ¿Sabéis? Sigue siendo tan desconfiado No terminaremos nunca El judio escolar no va precisamente de eso La única forma de sobrevivir Es sospechar Es parte de la... Esta parte es en la que dudamos Todos los unos de los otros Por lo que si estáis tan dispuestos De creer los unos de los otros Os equivocáis y mucho Te equivocas Kusuriu No debemos dudar los unos de los otros Sino trabajar en equipo El judio escolar es el momento En que cooperamos los unos con los otros Trabajamos duro y alcanzamos la victoria Dos esperanzas intentando ser las vencedoras del combate La esperanza del asesino y las de todos los demás Dos esperanzas luchando con uñas y dientes Pues y en movimiento Eso es lo que debería ser un juicio escolar Me da miedo Pero tío, ¿en serio tú del lado de quién estás? Del lado de la esperanza absoluta Que puede vencer a cualquier desesperación Y creo que la esperanza absoluta Surge del conflicto entre estas dos esperanzas Tu bando no es el blanco ni el negro Sino el gris Y no aspiras a vivir Si quiero vencer Ojalá se pusiese definitivamente del lado de los malos Para así poder creerme lo que dice ¿Cómo? Ya basta Creen en cualquier cosa que diga Komaeda Es perder el tiempo Si, tenemos que averiguar Quien mató realmente a Koisumi Creo que deberíamos poder sacar una nueva pista De lo que nos ha dicho Sayonji Así pues Tengo la esperanza de Sayonji Y vamos a volver a repasar los hechos Así me gusta El debate puede progresar cuando asuméis Que podéis confiar los unos en los otros Bien hecho Así se hace Tal es el espléndido poder del trabajo de equipo ¿Qué te ha parecido Manohuma? No vas a poder salirte con la tuya ¡Pero se ha dormido! Béciles, no os enteráis Sois tan estúpidos como para confiar cidamente los unos en los otros Lo único que os espera al final es la amarga y triste verdad La verdad Puede que tenga razón, pero Aun así No podemos quedarnos todo el día de brazos cruzados Incluso si al final lo único que nos espera es un final cruel y horrible Lo único que nos queda es avanzar Porque si no averiguamos quién de nosotros es el auténtico asesino Ninguno de nosotros sobrevivirá Un juicio suspendido Vaya Podría haberlo dejado aquí en el último capítulo Qué mala persona soy Bueno, bueno, bueno Ahora que el juicio escolar llega a su apogeo Os voy a dar la respuesta aquí y ahora ¿Vas a hacer spoiler de quién es el asesino? Si descubre el pastel sin que se lo esperen Se quedarán boquiabiertos Y solo sentirán desesperación Ni se te ocurra, no puedes hacer eso ¿Pero no quieres que soltarlo aquí mismo sería más innovador? Nadie, ni siquiera el presidente del club puede hacer frente a la innovación ¿De qué presidente del club hablas? Bueno, sin mala dilación El asesino o asesina es... No lo hagas, tapas las orejas Cerra los ojos rápido Lo sabía Hablas de una forma muy rara cuando te pones nerviosa No sé de qué estás hablando Pero creo que te equivocas completamente ¿Te imaginas que sea un hombre ahí? Que sea Byakuya En fin Vamos allá Hemos vuelto Sí, Monami Y ahora mismo el corazón me va a mil por hora Y pensar que la persona que mató a la adorable Magiro Koizumi Está en esta misma habitación No puede ser Me niego a creerlo No puedo creerlo Soy incapaz de hacer nada Pero voy a tener fe en todos los demás Es lo único que puedo hacer Hacerla lo mejor que podáis No perdáis la esperanza Y acordaros de guardar la partida a menudo Vale Bueno, ahora que creemos lo que dice Hyoko ¿Qué hacemos? Si el asesino pretendía atenderle una trampa a Sionji Quizás eso es algo que... Quizás dijo... Quizás algo de lo que dijo e hizo pueda delatarle ¿Te refieres a la carta? No, pues nada más bien en la Gominola ¿Ah? ¿Crees que la Gominola puede ser una pista? Desde luego todos los que sabían que ella no tomaba otra marca son inocentes O al menos... En principio No mira a nadie como a Eda ¿Recuerdas si la Gominola estaba allí cuando te despertaste? ¿Para que lo mencionas? No, creo que no estaba Tal y como sospechaba Tal y como sospechabas Si el asesino dejaba pistas falsas estando un Sionji allí Se arriesgaba a que las encontrase y se deshiciese de ellas Lo que significa Que dejó la Gominola en el armario una vez Sionji ya había abandonado la casa ¿Podría estar en el líder del crimen después de que ella me fuese? No hubiese necesitado volver si hubiese encontrado un lugar en la casa donde esconderse Es imposible en ningún sitio donde esconderse Miren las duchas mientras salía de la casa pero allí no había nadie ¿Y si estaba en el tejado? ¿Entonces el asesino volvió después a la casa? Yo tengo otra teoría Sé como sea la solución en nuestro problema Depende de que averiguemos lo que pasó realmente o eso creo O quizás la primera persona que investigó allí, no sé Seguro que estás pensando Quiero probar algo nuevo ¡No! ¡Siempre que hay algo nuevo es malo! Pues estás de suerte porque tenemos justo lo que necesitas ¡No! Le han puesto... Espera Le han puesto un tenedor y un cuchillo al otro en la cara Pero a la nueva solo le han puesto una X ¿Le han puesto algo diferente a Togami? ¿Es una X como la de la otra? Pues qué cabrones Le pusieron solo eso a él Ah, igual porque él era un asesino Y los asesinos se llevan una especial No sé Vas a sumergirte en tu propia mente Y discernir mediante tu lógica La respuesta a partir de varias preguntas ¡Oh! ¡Esto suena divertido! Vale, vamos allá Lo llamamos Inmersión Lógica ¡Esto suena muy guay! Durante la Inmersión Lógica Controlarás un avatar creado a partir de una imagen mental de ti mismo Tu objetivo es llegar al final del circuito sináptico No será... Una especie de plataformero, ¿no? Puedes moverte de la... Adquirir con... Venga Vale Te encontrarás con varios obstáculos mientras recores el circuito Así que intenta familiarizarte con los controles para poder alcanzar la meta En el terrecorrido recibirás daño cada vez que caigas por un agujero Te des contra las paredes Al llegar a cierto punto se darán preguntas con varias respuestas posibles Cada camino representa una posible respuesta Así que escoge el camino de la respuesta que quieras que es correcta A lo largo de cada circuito se darán varias preguntas Así que procede con cautela Te recomiendo que uses el freno a menudo Pues no recuerdo ya cuál era Si lo haces o no ya depende de ti Si pulsas escape se volverán a mostrar los controles Menos mal Te des el mejor de las suertes, cambio y corto Tiene razón Podría ser una pista muy importante Si el asesino manipuló el escenario del crimen después de que Sayonji saliese de la casa de la playa ¿Cuándo salió de la casa de la playa y cuándo volvió? Piensa Si me concentro lo suficiente debería poder encontrar la respuesta Bien, vamos allá Vale Empieza esta cosa A ver Oh Dios Antes de... No, escape, escape Me fascina Frenar, clic derecho Vale Me van a hacer preguntas, ¿verdad? Vale Así me adelanto De acuerdo Oh Dios, no Esto parece una de esas misiones que tenían los Sonic antiguos ¿Sabéis cuáles os digo? Vale ¿Importa el...? Ah, sí, sí que importa Vale Me preguntaba si importaba el tiempo ¿Qué está pasando? Estoy perdiendo vida, eh ¿Por qué estoy perdiendo vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué? No entiendo nada ¿Por qué estoy perdiendo vida? Vale ¿Qué es esto? Pregunta 1 ¿Cuándo llegó el asesino a la casa de la playa? Antes de que llegase Sayonji Después de que llegase Sayonji Vale Bien Me ha matado Aparentemente antes de que llegase Sayonji Pues eso me... Es verdad Lo había pensado... No sé por qué dije ahora esto Antes había pensado así Vale No sé por qué Desde el principio pensé que la había emboscado Si lo dijimos antes Lo de que... En fin Soy estúpido Dejadme Estoy perdiendo todo mi poder mental Por intentar controlar esta mierda No voy a ser capaz de responder a nada No voy a ser capaz de responder bien ni a una Mierda Vale A ver Pregunta 2 Anda Acabemos cuanto antes con esta mierda Vale Dios, la distancia Esto parece la de Superman De la Nintendo 64 ¿Cuándo se abandonó ¿Cuándo abandonó el asesino a la casa De la playa? ¿Después de que Sayonji se fuese? Pues tiene que ser después de que se fuese Lo que pasa es que Los suyos... Es que no sé Yo ahora pensé que igual estaba en el tejado O que igual colocó eso después Pero ya es tarde para decidir nada Así que... Vamos a ver si acerté Y parece que sí Vale Si puso eso Pensé que era lo que me querían decir Oh, menos mal que me acordé de saltar en el último momento No Salte mal Creo que ni siquiera tenía que darle al botón de saltar Ahora que lo pienso Creo que... Creo que darle al botón de saltar es... No, vale No le voy a dar a saltar De acuerdo No hay que darle a saltar Si le das a saltar mal Mueres Pero si no le das a saltar Está todo bien Vale Espero no quedarme sin vida Vale Pregunta 3 ¿Dónde se escondió el asesino Mientras a Yonji estaba inconsciente? Yo creo que en la casa de la playa Porque si estuviese en la playa Habría huellas, ¿no? Tuvo que ser o en las duchas o en el tejado Vale Muy bien Y... Oh, ya está Vale Pensé que íbamos a llegar a alguna conclusión interesante Pero en realidad Todo esto lo habíamos dicho ya O sea, ya sé que fallé una Porque soy imbécil Pero todas estas cosas ya las sabíamos No me ha gustado nada La idea era muy buena Pero no me ha... Lo del gameplay no La idea de idearlo en la cabeza Pero si es que el asesino podría haber estado escondido Ha salido un tiempo pensando Para que al final Decir algo sin sentido ¡Decepcionante! Me acabo de decirte que no había ningún sitio donde esconderse Tengo que decirlo en otro idioma Me ha acabado de su personalidad de siempre Ahora ya no sospechosa Ahora que ya no sospechosa No, sí que había un lugar donde pudo esconderse Un lugar donde tú no llegaste a mirar, Sayonji ¿En qué estoy hablando? Deja de ser tonterías Se le dirá a Wari Que te dio un capón para que abierta de nave Yo preferiría que no Será mejor que responda Escondite del asesino El lugar donde Sayonji no llegó a mirar es... Vale, apunta al lugar Pues... Dale ¡Oh! Las bebidas Vale Tuvo que ser... O el banco No sé ¿El banco lo habíamos llegado a ver en algún momento? No me acuerdo Dijo que ya habían mirado las duchas No me acuerdo Bueno, sí, pero es que yo me refería por el ventano Si pudo salir... Bueno, da igual Me están mirando y quedo como un idiota Vale Aquí En la nevera se congelaría ¿Quieres probar otro lugar por una montaña helada? Sería mejor entre los dos para ver que llegan desde la cima Entonces me están mirando Vale, pues entonces solo se me ocurre esta cosa de mierda Pero no sé yo Un lugar donde no miró Pero es que en el armario no puede ser Porque ahí estaba ella y la tuvo que ver Ahí solo cabía una persona, dijeron Ah, espera, pero ella no se despertó en el armario ¿O sí? Oh, ella no se... Espera, ¿ella se despertó en el armario o no? Vale, 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 vale Yo... Me basaba en que ella se había despertado en el armario Pero si no lo hizo... Vale Vale Pensé que se había despertado en el armario Perdón, perdón, perdón Creo que el asesino se escondía en el armario ¿El armario? ¿Esto no estaba enterrado ya? Vale, pues entonces no tiene ningún sentido Se supone que solo cabía una persona Lo dijimos al llegar Al llegar dijo Oh, aquí solo cabía una persona Hay cosas descolocadas Pero solo cabía una persona Dices que cuando te despertaste Saliste corriendo del armario, ¿verdad? Seguramente no te paraste a revisarlo detenidamente Hombre, supongo que detrás de una de las tablas En una estantería Pero... Era muy arriesgado, ¿no os parece? Pero crees que comen dos personas En un sitio tan pequeño Y más así que Sojonji se diese cuenta Exacto, eso era mi... Es porque el asesino preparó un escondite No lo veo Vale Uh, así que ahí están los neoprenos Así que si alguien se quería poner un neopreno Lo tuvo que sacar de aquí Vale Si el asesino preparó un escondite específico De antemano Oh, esta especie de ataúd que hay ahí A mí solo se me ocurre un sitio posible El sitio en que hubiese podido esconderse es La tabla que estaba fuera de su funda Claro Vale Vamos a... Esto Estoy casi seguro De que podría haberse escondido En la funda de la tabla de surf Que había en el armario ¿Y dentro de la funda de la tabla de surf? Pero esa estantería estaba bastante desordenada ¿No te parece? Dos de las tablas estaban apiladas Sin más en el estante de arriba Y había tablas que ni siquiera tenían funda Seguramente le hizo propósito Para tener un lugar donde esconderse No llevamos tanto tiempo en la isla Como para que este armario Estuviese tan desordenado, creo Entonces El asesino estaba escondido en el armario Conmigo todo ese tiempo Y eso significa que era bastante pequeñajo Así que... Eso Sí En silencio Conteniendo el aliento Escondido muy cerca de ti ¿Cómo se suele decir? Me ha perdido su río No querrás decir No ha visto lo que tenía delante de sus narices Que a los árboles no le dejaron ver el bosque No debería hacerme la lista con frases que no entiendo Como se suele decir En fin El asesino se escondió Y después de comprobar que Sayonji se había ido Saltó de la funda de la tabla de surf Salió No saltó Bueno, igual saltó Pero no lo sabemos Estoy de acuerdo ¿Nadie te ha preguntado? Es posible que el asesino Dejara acampar a Sayonji a sus anchas Si pretendía inculparla Si Sayonji hubiese podido examinar la zona Y las pruebas falsas Habría echado a perder su plan Así que tiene mucho más sentido pensar Que el asesino estaba escondido en la casa Vigilando a Sayonji Pero seguimos sin haberte preguntado Vale, si no quieres que te pegue Estate quieto y déjame pegarte Vaya que calladito estás ahora Bueno, prepárate No, no es por eso, Wari Monokuma ¿Puedo preguntarte una cosa Que me parece un poco extraña? Ya que lo preguntas Creo que el príncipe Shotoku Viene del futuro Siempre dirigen la historia A los viajeros del futuro ¿Qué cojones? Puedes contarme tu historia De gente del futuro Pues cuéntame Puedes contarme tu historia De gente del futuro otro día Creo recordar que el anuncio De descubrimiento de cadáver Solo ocurre cuando Tres o más personas Ven el cuerpo, ¿no? Vale, vamos allá Dímelo ¿Cuenta el asesino? También cuenta Si una de esas tres personas o más Es el asesino Sí, es cierto Pero bueno, en realidad Cuando esto ocurre Se supone que ¿Pasa algo, Monokuma? Pues sí Me molesta que te hayas dado cuenta de eso Sé que parecerá una tontería de excusa Pero el anuncio de descubrimiento de cadáver No debería daros pistas Su cometido es permitir un juicio justo Y avisar a todo el mundo De que se ha encontrado un cadáver O sea Que una de las personas Que fue por allí Era una de las personas Que Entonces dices que te parece mal Que lo haya usado Para deducir una pista Entiendo a qué te refieres Pero Dependiendo de quién vea el cuerpo Es posible que tu norma De tres o más personas Nos lleve a la muerte Bueno El mantener cierta amigüedad Me permite tener flexibilidad Para responder a según qué situaciones Con qué flexibilidad Con qué flexibilidad ¿Qué me dices? ¿Ha sido esta vez del asesino Una de las tres o más personas Que han visto el cuerpo? Hay que ver Está bien Te lo deletreo Esta vez del asesino No es una de las personas Por las que saltó el aviso Vale O sea Que ahora sabemos Que Sayonji no fue ¿No fue? ¿Cómo se llama? Si hombre Souda no fue Pero otra persona Que no es el asesino Lo vio Porque saltó Cuando yo aún no había llegado Eso significa Que una persona Ya había visto Entre Sayonji Y Souda Al muerto Eso significa Que tres personas Que no eran el asesino Encontraron el cadáver De Koizumi ¿Y qué tiene eso de malo? Nada Es simplemente algo Que me llamó la atención Volvamos al tema Del que estábamos hablando ¡Para que cabrón! No nos lo dice Pero si has sido tú El que se ha ido por las ramas Estábamos hablando De que el asesino Se había escondido En la funda De una tabla de surf ¿No? Vale Eso demuestra Que alguien sí que ayudó Al asesino No, no, no ¿Por qué entonces Esa persona se habría quedado dentro? No entiendo ¿Quién fue? ¿Y por qué? ¿Igual la persona Que entró allí después Fue la persona Que puso la prueba falsa? No, no sé No tengo ni idea Si esa era la idea No se habría quedado allí En fin Estábamos hablando De que el asesino Se había escondido En la funda De una tabla de surf ¿No? Y que cuando se había Un chuchillo de la casa El asesino Se dedicó a falsificar pruebas Como si no hubiera mañana Un momento Antes de proceder Hay algo que tenemos que aclarar El asesino bloqueó La puerta de la carretera Con el cuerpo de Koizumi Antes de que salió Yuyese Pero, ¿y la sangre? Ahora que lo dices Es cierto que no sabemos Que hizo con la sangre Con la que debía mancharse Todo irá bien Si habéis llegado hasta aquí Estoy seguro De que acabaréis encontrando La respuesta a eso también Si ya la sabes tú ¿Por qué no la dices, cabrón? Empecemos ¿Os parece? Y ahora voy a explicarte El añadido final Que vamos a hacer En los debates contiguos De ahora en adelante Podrás usar el flashback De la verdad ¿Qué cojones? Si mantienes pulsado Click izquierdo Botón Y La retícula cambiará de forma Si apuntas al punto débil De la frase Y lo mantienes en esa posición Podrás memorizarlo Ah, vale Puedes disparar una única vez Este fragmento Como si fuese una bala de la verdad Si disparas o cambias A una bala de verdad distinta Desaparecerá de tu recámara Sin embargo Puedes usar el flashback Tantas veces como quieras Si crees que no tienes Respuestas viables A una mentira o error Entre tu munición Quizás deberías intentar Memorizar un punto débil E intentar utilizarlo Para contrarrestarlas ¿Cuándo deberías usar Un flashback? Preguntas Para eso deberás confiar En tus instintos Por cierto No podrás mostrarte De acuerdo con nadie Mientras usas un flashback De la verdad Vale, solo para desmentir Sí, porque sería estúpido Estoy de acuerdo Porque este tipo dijo Que estaba de acuerdo Recuerda que esta función Solamente sirve para refutar Te deseo lo mejor de las suertes Cambio y corto Voy a dar por hecho Que aquí me van a mandar a hacerlo Pero por si acaso Debate contigo Duchas Vale A ver ¿Qué hizo el asesino Cuando se manchó de sangre? Quizás se limitó a limpiarse Pero no podía usar la ducha ¿Verdad? Si querían empiarse Así mismo hubiese sido imposible Eh, no me ha dejado pillarla ¿Me tomo por qué Aterrizar la ducha? ¿Eso aterrizó los trajes De baño del armario? Eh, no me deja No me deja pillarla ¿Por qué se pusiera uno Y luego moviera el cuerpo? Si es algo para lavarse Que no fuese la ducha ¿Cómo la pillo? Ah Ah Quizás después Con el traje ensangrentado Vale Me pareció que Como experto en tirar mis mierdas Por el lavabo Cada mañana Puedo decir Como eso Solo conseguiría Atascar el lavabo Joder No pude pillarla a tiempo Pero vale Es que pensé que me había dicho Que era la de La de La de ¿Es el cuerpo? ¿Lo movió otra persona Que no fuera el asesino? No estoy de acuerdo ¿Sigue siendo posible Lo que sencillamente Es en la base? Si, eso es lo que creo Que ocurrió Vale Si eso es lo que ha dicho Cierta persona ¿Podría resolver esta contradicción? Eh, es que Juraría que me dijo Que era la La de Disparar así Pero es Es la otra Es la de disparar normal Así que nada Limpiarse hubiese sido imposible No por qué hacer la ducha No No Lavarse con otra cosa Ahí estamos Vale Supongo que ahora Tengo que dar la vuelta Y volver a decírselo Al Al otro tipo ¿No? Si es al revés Si su cuerpo no mueve No No, 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 no Solo tengo que esperar A que vuelva Ryu ¿Cómo se llame? Lo iba a llamar Ryusaki No he podido usar la ducha Es imposible Ahí estamos Perfecto Eso no es cierto Completado Si solo tenía que limpiarse la sangre No tenía por qué utilizar la ducha Podría haber utilizado otra cosa Para lavarse Algo que no fuera la ducha Algo como que Algo con lo que lavar la sangre Que no fueran las duchas Podría tratarse de Puede que el asesino Usase las bebidas Que había en la nevera Para limpiarse la sangre Uh Así que te molesta Teco llama Vale Tiene gracia Lo de las espadas Con esta En teoría sí Pero me parece imposible ¿Por qué? Intenta recordar la nevera Con detalle Y verás Que es imposible Que utilicen las bebidas De la nevera Para limpiarse Porque ella recuerda Las bebidas que están Que tienen colorante Y tal Y yo tengo que enseñarle Las que están En la Papelera 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 Ahí la tenemos Oh joder Que rápido ha ido Vale Ah joder Va muy rápido Joder No me da tiempo A ver lo que está diciendo Antes de Vale Me olvido de leerla Esta Simplemente cuando aparezca algo Golpeo La voz de Pekoyama Es tan amenazadora Que parece que puedo Cortarme con ella Se acerca el momento decisivo De este duelo Dioru Vale Con estas Ahí estamos Uh Duelo de esgrima Ah de que No no me acuerdo De que iba esto Es que no me acuerdo Que botón había que darle Me falta un poco Para decir lo que necesito Esta vez si Ah no Hacia arriba Hacia arriba Ahora Hacia arriba Venga A que le tengo que dar Para Oh Vale Creo que he usado La bala sin querer Botones Botones Vale Le he dado todos los botones Como un imbécil Porque no se No no Creo que la he gastado Antes de tiempo Ah No te acabo de decir Que es imposible No había botellas de agua Pero en la papelera si Eso no es cierto Uh Como odio esta mierda macho Nunca me da tiempo A leerlo todo No Si que había botellas de agua En la nevera Lo que me frustra No es en si el gameplay Que en realidad Pues no esta tan mal Fallas o no fallas Mira que se le va a hacer Lo que me frustra Es el hecho de que Se lo que quiero decir Pero no me dejan decirlo Hasta que haga La cosa rara Y a veces no me entero De Bueno tengo miedo Hasta ahora no ha pasado Pero me da miedo De no enterarme De que tengo que decir Por estar muy ocupado Intentando cortar esas mierdas Entonces Es como que me frustra En vez de pasármelo bien ¿Sabéis a lo que me refiero? No Si que había botellas de agua En la nevera Pero cuantas veces Voy a tener que repetirlo No había ninguna botella de agua Después del asesinato no Pero antes si que había Botellas de agua en la nevera Ha tenido que pasar frío La pobre Porque el asesino Las utilizó todas Para lavarse la sangre Que le manchaba el cuerpo Entonces estás diciendo Que no había botellas de agua Porque se habían utilizado todas Eso es una suposición No lo es La prueba aún está en la papelera La papelera estaba llena De botellas de agua vacías ¿Verdad Nanami? Tienes razón Las botellas parecían Claramente botellas de agua ¿Ah sí? Vale Ahora que lo dices Cuando fui a la casa de la playa Hace unos días Quiero recordar Que me bebía Una de esas botellas de agua ¿Y por qué no lo has dicho antes? Entonces se las hicimos En las botellas de agua Para lavarse En lugar de las duchas Es algo tan fácil Y sencillo Que no sé cómo No se nos había ocurrido antes Un momento Ahora que lo pienso Si se hubiera lavado el cuerpo Con tantas botellas de agua ¿Qué lo hice? Debería estar Solo vi a una persona empapada Parece que has averiguado Quién es el asesino ¿Eh? ¿Lo veis? Tal y como suponía Un momento ¿Ya sabes quién es el asesino? ¿Es eso cierto? Entonces dime ¿Quién podría ser? Si el asesino Se limpió la sangre Con el agua De las botellas de la nevera Entonces esa persona La persona que mató a Koizumi Tuvo que ser La única persona Que venía mojada ¿Pero en serio? ¿Fuiste tú? ¿Pekoyama? ¿Por qué me dices nada? Te están acosando el asesinato Déjame responderte Con otra pregunta ¿Por qué crees que soy el asesino? Recuerdo cuando nos encontramos De camino a la playa Nunca olvido A una chica medio desnuda Y cubierta de agua Nunca La olvido La pinta que tenías Al llegar a la cafetería Pero su pelo también estaría mojado Bueno Lo haría para no despistar ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Hijo No quería que moriese Peekoyama Pero tiene que ser ella Es que estaba pensando En cómo salió después de allí Es que te falta el aliento Parece que vengas de correr Una maratón Solo he ido a nadar un poco Si el asesino se lavó la sangre Con las botellas de agua No le quedaría más remedio Que empaparse todo el cuerpo Pero la casa de la playa No tiene toallas Y para secarse de forma natural Tendría que haber perdido mucho tiempo Por eso dijiste Que te habías ido a nadar Para tener una coartada Si tan solo lo hubiese el amido Sabía que debería haberla el amido En cuanto pasó por adelante Aunque se te ha comido la lengua el gatón Ni algo Espera un momento capullo La viste en la cafetería Pero no la viste en la casa de la playa Ni en sus alrededores ¿Verdad? Podría ser perfectamente Que se hubiese ido a nadar Nadie la vio nadando tampoco ¿Por qué ahora la defiendes? Antes di por hecho Que estabas contra Sionji Porque era tu hermanita Perdón Uh, se me ha ido totalmente Porque Creías que había matado a esa otra Y estabas enfadado por tu hermanita Y no pensabas con claridad Pero si ahora estás de acuerdo con esta ¿Acaso tú eres? ¿Acaso tú eres? Claro Porque eso significaría Que Pecoyama fue quien mató A quien mató A tu hermana Y por tanto Le debes algo ¿Y por eso la ayudaste? Nadie la vio nadando tampoco Pero no entiendo ¿Por qué te sacrificarías a ti mismo por ello? Oh, porque debes algo ¿No? Porque es una deuda Y eres demasiado orgulloso Como para vivir con esa deuda ¿O qué? No, yo la vi nadando ¿Eh? Ya, después de encontrarme con vosotros en la cafetería Me crucé con ella de camino a mi cabaña Por lo que no cabe duda De que estuve nadando Hubiese llegado a la cafetería por el lado de la playa Un momento Aquí pasa algo raro Eso no cuadra con lo que dijiste antes Lo que yo pasase por delante de la cafetería Fue una coincidencia Ni miré a la casa de la playa Me volví directo a mi cabaña Después de encontrarme con vosotros Sin el trayecto no me encontré con nadie Nos dijiste que no te encontraste con nadie No me digas que lo has olvidado Se te ha visto el plomero No deberías haber mentido No tengas el listo Aún es demasiado pronto para decidir si es o no a la asesina Ni siquiera hemos llegado a determinar Cómo hizo el asesino para salir de la casa de la playa ¿Para qué le dice? Tiene razón La puerta que daba la carretera estaba bloqueada Y no se puede salir por la playa Sin dejar huellas en la arena ¿Cómo coño lo hizo el asesino para escapar? ¿Por qué tú pones así? ¿O sonrío? Nadie te está acusando de nada sino a Peco ¿Y eso qué tiene que ver? Contestadme si tenéis una teoría Vamos a verla Creo que eso ya está claro ¿Qué? ¿En serio? A mí me parece un enigma sin solución Bueno, a mí se me ocurre una solución Asumiendo que Peco ya amase a la asesina ¿Utilizo la espada para abrir el ventanuco? Ya veo Entonces, cuéntanos el método que supuestamente usa el asesino para escapar de la casa Primero tenemos que determinar por dónde escapó el asesino Creo que yo sé por dónde escapó el asesino De hecho, creo que solo puede haber salido por ahí Por la ventana de las duchas No miré la primera opción porque nunca es ¡Oh! Solo me quedan 5 de 5 segundos ¡Hostias! Cuidado Si no podía salir por ninguna de las puertas de la casa Solo se me ocurre una opción El ventanuco de las duchas Pero tú has visto lo alto que está en esa ventana Es imposible que Pekoyama llegase Pero, ¿y si alguien le ayudase a salir? Podría llegar si alguien se subiese a sus hombros Pero entonces esa persona se quedaría encerrada dentro de las duchas Podría haber usado algún objeto Como por ejemplo cuerda para llegar Pero entonces deberíamos haber encontrado la cuerda, ¿no? Y no me valen estupideces como que se deshizo de ella ¡Claro! Eso violaría una de las normas de la excursión escolar No se permite ensuciar la isla Sí, dejar cosas tiradas está prohibido Incluso pruebas, las reglas son las reglas Me hice, es imposible que pudiese escapar por esa ventana No, podría haber utilizado un objeto en particular Nanami, no tienes el clase Acabamos de decir que no podría haber usado nada O lo hubiéramos encontrado ¿Y si todavía lo lleva encima? ¿Qué hemos dicho es que no podría haber usado nada? Que no tuviera que... Que no, de lo que tuviera que deshacerse después ¡Ah, yo entiendo! No necesitas deshacerte el objeto Si luego podrías esconderlo en tu cuerpo o ropa Pero poco llama, llevamos un traje de baño ¿No os acordáis? Un traje así, es imposible esconder nada Ya, pero... Y no hagamos el chiste fácil acerca de esconderlo en su cuerpo Llevaba también su... La funda de su espada Y como se te ocurra esa que dice que le escondía en sus partes íntimas Voy a clavarte un cuchillo en las tuyas ¿Por qué? Era una posibilidad No, no hace falta ponerse violentos Aunque el asesino usase un objeto para llegar hasta la ventana Luego no hubiese podido deshacerse de él Por lo que tiene que ser algo que el asesino hubiese podido ocultar En ese caso Concéntrate, piensa El objeto que el asesino usó para llegar a la ventana era... Epifanía anagramica Vale Espada de Kendo Vamos allá No recuerdo los controles de esta cosa Vale, esto era para que vaya más rápido Por ahora... Puedo dejar estas por aquí Vale Esp... Fantástico Ya tengo esp... No tengo mucho tiempo Ah, vuelvo a tenerlo Vuelvo a tenerlo No pasa nada Que me salga una A, por favor ¿Estás de coña? Nada Esto es una A, ¿verdad? Sí Espada Bueno, espada Me falta la D ahora Las Aes me pueden venir bien Así que me las voy a reservar por ahora ¡Ah, no! Mierda Bueno, ya da igual ¡No, no, no, no! Vale No sé ni lo que he hecho ahí ¡No, no! ¡Coge, coge! ¡No! ¡Se me ha ido del juego! ¡No, se me ha ido del juego! Bueno, esta solo se unirá Así que da igual Bien La D Espada Me golpearon ahí En fin Otra D Eso me viene muy bien ¡Uh! ¡Ah, bambú! Vale Espada de bambú De acuerdo ¿Qué coño pasó ahí? Yo no hice nada ahí De... ¡No, no, no, no! Vale Ah... Voy a necesitar la... ¡Oh! Vale, no sé ni cómo ha funcionado eso Ah... Joder, hay mucha mierda ahora mismo en el mapa, ¿eh? Ah... Vale Esto va a ser una B Una B ¡Oh, no! ¡La destruí! ¡No! ¡La destruí! ¡Eso imbécil! ¡Oh! Me confundí En fin Vale Ahí tenemos otra B Va... Mmm... Solo me queda otra B Vamos allá Ah... Desagámonos de todo lo que no va a servir ya nunca más Vale ¡Oh! Otra B ¡Bambú! ¡Me falta la U! ¡Fantástico! ¡Oh, Dios! ¡Cómo odio estas cosas! Espada de bambú Menos mal que me dieron tiempo extra Porque pensaba que me quedaban solo 50 segundos Y esto no lo he hecho en 50 segundos ni de coña Pekoyama Pekoyama Siempre llevas encima tu espada de bambú, ¿verdad? Si no recuerdo mal También la llevabas en el restaurante Ajá A pesar de que solo llevabas un bañador Seguías llevando la espada a la espalda Tu espada de bambú Entonces ¿Usas la espada de bambú para llegar hasta la ventana? Si Pekoyama usó la espada de bambú a modo de taburete Para apoyarse en ella Y escapó por la ventana De hecho el bambú es uno de los materiales Naturales más resistentes de todos No es duro O sea, no Su resistencia a ser rayado no es muy alta Pero su resistencia a la rotura Si es muy alta ¿Sabéis? Porque tiene unas fibras muy Bien entrelazadas Bastante fuertes Y además tiene una forma cilíndrica Que le ayuda a mantener la integridad estructural Así que de hecho Hay rascacielos me parece En China Y algunos lugares de estos Que se han llegado a construir Con andamios de bambú, tío Que lo flipas, ¿sabes? Si Pekoyama usó esa espada de bambú A modo de taburete Para apoyarse en ella Y escapó por la ventana ¿Una espada a modo de taburete? No sabía Sabía que tenía que haber sido un ninja ¿No os lo dije? Por ninja treparaste a ir a pan comido Los ninja tienen un truco para trepar Donde dejan la espada contra la pared Y la usa Y usa la guarda para apoyarse ¡Oh! ¡Como los niños de Japón! Zenita Sonia Los niños solo existen en Japón Dale que las espadas de bambú Pero creo que una chica Te ha desvuelto con Pekoyama Podría usarla para trepar No, así es que De bambú Incluso ni Dai Si se la ocurrase Lo que pasa es que Si se dobla ya no Tendría que hacer que quedase recta Pekoyama Hay algo que decir al respecto Sobre todo si tenemos en cuenta Que las espadas de bambú Vienen atadas y tal Para que no se abran por accidente Así que Ha llegado de nuevo El momento del duelo de fuego cruzado Vamos a hablar del momento fiebre Y el momento negativo No me enteré muy bien De cómo funcionó la última vez Así que Esto No quiero que me metas más cosas Vale Vamos allá De ahora en adelante Podrás entrar en momento fiebre Pulsando el espacio Botón Espacio Botón R Y tal Cuando actives el momento fiebre El ritmo subirá al máximo No sé por qué iba a querer eso Pero eso no es todo Además mientras estés en momento fiebre No puedes fallar Con el clic izquierdo Es el momento oportuno Puedes destrozar el ataque verbal De tu oponente Pero solo podrás mantener este modo Hasta que tu medidor se agote Así que aprovechalo bien Oh Vale Ten en cuenta sin embargo Que no eres el único Que tiene un as en la manga Tu oponente puede usar algo llamado Momento negativo Si tu oponente activa el momento negativo Tu marcador de ritmo desaparecerá Haciendo que pulsar los botones Sea más difícil Difícil Vale Pues hago como en Inazuma Espero En Inazuma Eleven Lo que solía hacer yo Era que cuando los enemigos Activaban el El ¿Cómo se llama? Ay hombre No me sale el nombre El Bueno Pues no me acordaré Cuando los enemigos Activaban el La fase de furor Se llamaba Yo activaba la mía Y así anulaba la suya En vez de usar la mía En otro momento La verdad Me solía funcionar mejor Que activar la mía Aunque al final Empecé a activar un poco la mía No sé Voy a hacer Inazuma Eleven 3 Ahora Igual Yo creo que más o menos Saldrán al mismo tiempo Esta Inazuma Todavía no he empezado Inazuma Pero más o menos Debería Así que Sí No estaba pensando ahora Igual en el 3 Han cambiado el gameplay Y ya sirve de más O igual ya no existe O algo No sé En fin La hostia La putada es que tengo la Tengo la 3DS Con el botón R Un poco roto Que lo he descubierto En En Al Inbetween Worlds He estado jugando Y no me va bien la R No saco el puto escudo Así que Hostias Bueno voy a poder usar Vale pues Pues nada Tu marcador de ritmo desaparecerá Haciendo que pulsar los botones Sea más difícil En ese caso Tienes que confiar en tus oídos Para seguir el ritmo En tus oídos y en tu corazón Si ves que no logras superarlo Siempre puedes reducir el nivel de dificultad Aunque Lo que voy a decirte Es que tiene que Aunque lo que no voy a decirte Es que tiene que rehacer Todo el juicio Escolar si lo cambia Jejeje Hostia que hijo de puta Te deseo la mejor de las suertes Cambio y corte Un momento capullo Ni dices que usó la espada Como apoyo para salir Por la puta ventana Y que entonces Y entonces como sacó la espada Pues con el pie Se habría quedado en las duchas No hubiera tenido forma De recuperarla Tontado Pues mira Pudo agarrarla Con los dedos del pie Si es habilidosa O pudo atársela Con la propia funda En En A su tobillo O algo Coso río ¿Por qué te importa tanto? Cierra el pico Deja de hacer preguntas Y respóndeme Si tienes una puta respuesta A esto Quiero que me la des Si hubiera usado la espada Como apoyo Lo habría tenido que dejar Atrás en las duchas Al salir por la ventana Coso río ¿Por qué ¿Por qué estás tan? Porque ella mató A la asesina de su hermana Vamos allá Espera Nos están destruyendo ¿Cómo se destruyen? Vale No las puedo destruir Oh Tiene que estar Nos están destruyendo ¿Por qué? No entiendo nada Va Yo ¿Importa de algo fallar? Vale Ya que fallar No parece importar en nada Yo voy a hacer Clicks constantemente Y ya está ¿Vale? Vale No De verdad que no entiendo Cómo funciona esto Porque antes estaba intentando Hacer lo que hice la otra vez De dejar pulsado Y marcar y tal Pero no me está funcionando Así que Voy a dejar pulsado El derecho Y hacer clicks Constantes en el izquierdo ¿Vale? No parece influir en nada Creo ¿O sí? Creo que no Hombre Mejor si lo hago Solo cuando haya algo Pero La verdad es que parece dar Muy igual 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 gasto tiempo Más rápido Si lo hago Pero la verdad Si lo puedo hacer Mientras estamos así Pues mira Tontería Tasca Vale Bueno Esto no está mal Porque aunque no sepa jugar Por lo menos Me las puedo apañar Ah y luego teníamos que hacer La cosa aquella rara De ¿Cómo se llamaba? De 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 elegir Palabras o algo así ¿No? ¿Vale? Si le doy a esto No puedo fallar Ja Fuck you Funda Spada Vale Eh Funda Eh Espada Bambú Ahí está Vale Pues Creo que tengo una forma De ganar Aunque se me dé mal esto No en serio Fue muy raro O sea La próxima no perderé Todo el tiempo a lo tonto Dándole cuando no hay que darle Pero Es que parece que Si dejaba pulsado Uno Al darle al otro No hacía nada Pero Si dejaba pulsado El de la derecha Y me ponía a dar clics Si que se rompían Si que se marcaban Y se rompían Al darle al de la izquierda A los clics ¿Sabéis? Entonces no entiendo Que coño pasó ahí Pero ha funcionado Así que me da igual Si usó la espada Como apoyo Podría haberla recuperado Usando su funda Ajá Cuando apoyó la espada Contra la pared Para llegar hasta la ventana Ató la funda a la espada Incluso Se la podría haber atado al tobillo Pero si no quiso da igual Y después de salir por la ventana Solo tenía que tirar de la funda Para recuperar su espada de bambú Se nos Ya veo No solo utilizo la espada Sino la funda también Se ayuda de las dos cosas Para escapar Owari decía Que eres como un ninja Pero yo creo que es algo Mucho más impresionante Solo Pekoyama Podría haber hecho algo así Un plan digno De la estudiante Espada china Definitiva Aun así Que decepción Si me hubieses dejado ayudar Hubiese sido un enigma Un más grandioso ¿Estás diciendo Que tienes algo Que añadir al Misterio Del mejor del mundo? ¡Tú voy a callar! Un momento Estáis dando por sentados Demasiadas cosas No tenéis pruebas No pienso aceptar esta acusación Si no tenéis pruebas ¿Me oyes bastardo? ¿Sabéis lo que sería Una muerte Irónica Muy cabrona Para esta tía? Ponerla a combatir Contra un montón de espadas Que le corten el bambú Sin más Sabéis que simplemente No se puede defender Sería súper cruel Espero que no lo sea Porque además sería gore Pero la muerte irónica Si esto se fuese más Al Que no se atreve a ir Probablemente sería esa No pasa nada He dicho que no pasa nada No tiene sentido Seguir negando la verdad Seguir negando Ah No tiene sentido Seguir negando la verdad Acabas de admitirlo Acabas de admitir Haber matado a Koizumi ¿Verdad? Pero entonces ¿Por qué tengo esta mala sensación? Exacto Hubo una persona más Que lo vio Y no sabemos quién A pesar de que Kusurrio Peleaba con uñas y dientes Ella va y lo admite Así como así De las flores La del cerezo De entre todos los hombres El samurái La del cerezo es admirable Cuanto menos ¿Será que ellos dos Se dieron cuenta Y decidieron matarla En equipo? De alguna forma No sé Es que eso No Porque entonces Él contaría como asesino Nunca me quedó muy claro Si se podía matar en equipo En fin Si admites tu culpa Ha llegado el momento De terminar con esto Votemos Estoy de acuerdo Vamos a votar No Espera Un momento Hay algo que quiero confirmar antes Menos mal que tenemos A la chica gamer ¿No puedo esperar Después del voto? No Porque después del voto Habremos muerto todos Y votamos ahora mismo Es algo importante Y puede influir en la votación Es sobre los motivos de Pekoyama ¿Mis motivos? No tienes ninguna conexión Con los eventos Que se muestran En el Toilet Syndrome Caso de asesinato ¿Cierto? Entonces ¿Por qué matar a Koizumi? Ah ¿Con qué es eso? Bueno Si he de ser sincera Fue el nombre de la justicia Fue el nombre de la justicia ¿Eh? ¿De la justicia? Para defender la justicia En este mundo ¿Eh? Yo no me mancho las manos de sangre Para resolver Rencillas personales Yo solo mato Por una razón Para defender la justicia Si que lo había dicho ya Por eso pensé que era Por el tema de la hermana Del otro y tal Pero No sé ¿Pero ¿De qué estás hablando? La justicia es lo que nos hace humanos Es la virtud De la que el ser humano Puede estar más orgulloso Él es el sol eterno Y la luna inmortal El padre protector Y la madre gentil Hola Tierra Llamándome Pekoyama Si la justicia Llegase a desaparecer del mundo El mundo se detendría Y las sonrisas de la gente Se desvanecerían No pienso consentirlo M-más tan para allá La justicia Debe ser siempre la luz Que brille Sobre nuestras carabezas Y nos guía por el buen camino Te he dicho que ya basta Y por eso es lucho Porque debo continuar Defendiendo la justicia Esas palabras Podría ser Ella es la asesina Cuando la luz de la justicia Se refleja en mi máscara Iluminada Y revelará El corazón de los malvados Ay Justicia absoluta Me cago en la puta El núcleo de la justicia Atravesado por mi mano La estrella polar De la justicia Que brilla en el cielo nocturno Lo cierto Es que esto podría haberlo Deducido ya Porque cuando hablé con ella Me habló del tema De matar solamente Por la justicia Y que a veces Era necesario matar Así que si un asesino Tenía que ser ella Tenía que ser ella Lo que pasa es que El asesino lo hacía Con una Lo hacía con un bate ¿No? O bueno Era un arma ¿Era un bate O era un arma roma? Porque si era un arma roma Podía matar con su bambú ¡Ah! ¿Cómo he podido ser tan tonto? ¡Ah! Lo tuve que haber visto Venir hace kilómetros Tío Soy imbécil Yo soy Kira Kira Chan Ahora Ha llegado el momento De impartir justicia ¿Pero qué? ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? ¿Qué te ha pasado? Soy Kira Kira Chan Y estoy aquí Para impartir justicia En nombre de la más brillante Y pura justicia ¿Qué está pasando? ¿Por qué siente Como un escalofrío? Yo siento varios ¡Wow! Porque ya va a ser de valla Totalmente a él ¡Tengan cuidado! Kira Kira Chan Es un asesino en serie Que dice estar del lado de la justicia Vestiendo máscaras De diversos héroes Es un asesino en serie Que solo mató a otros criminales Oso se supone Pero... ¿Un aliado de la justicia? ¿Entonces por qué llevas una máscara? La máscara es la línea divisoria Igual que los ídolos de entraño Y donamos el sol Porque está más allá de nuestro alcance Igual que la justicia Soy yo Esto cada vez se está volviendo más raro ¿Pero qué? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Teko llama a la asesina? ¿Por qué ha acabado así? ¡Minada gira de la trama más inesperado! ¡Eh, despierta! ¡Es momento para dormirse! ¡Mira, es una asesina! ¿Otra vez? ¡Es que no hay sueños! Bueno, respondes a mi pregunta ¿Por qué mataste a Koizumi? El mundo siempre debe estar bañado Por la luz de la justicia Ninguna sombra merece quedar con vida Ya, pero dijiste que no habías jugado al juego Así que... Y además Ella en realidad Aunque pudiese haber algo por detrás Yo siempre di por hecho Que es que había algo por detrás Pero... En el juego no se decía nada sobre ella ¿O sí? No sé Hombre, lo de que la convencieron Para lo de la foto Pero... El mom debe ser erradicado Sin importar quién sea O dónde se esconda El mal Estás diciendo a Koizumi Si sabes lo del incidente Es que ha jugado al juego ¿Me equivoco? Gracias a eso Me pude encontrar la cómplice del asesinato Escondido en esta isla Cual rato en una alcantarilla Ajá Sí, pero pensé que habría algo más Detrás de eso Si... La matabas Por asesina ¿Entonces mataste a Koizumi? Porque... Para defender a la justicia Por supuesto Para poder proteger la justicia Me he convertido en su implacable espada Y he impartido justicia ¡Dios mío! ¡Eres una psicópeta de manual! ¡Es horrible! ¡Dile! Eko-yama ¿Es esta quien eres en realidad? ¿Quién soy en realidad? Ya hace tiempo que olvido a quien soy Es prueba de mi determinación Determinación para defender la justicia Aún ha costado lo más importante para mí Será quien tenga que ser Será quien tenga que ser Para hacer que la justicia vuelva sobre este mundo No lo aguanto más ¡Acabemos con esto! Acabar con esto Tiene razón Tenemos que llegar al fondo de este asunto Dice que lucha por la justicia Pero... ¿Será que se enteró de lo que había pasado Por... Por Kusurryu Y lo está cubriendo? Ya no cabe duda ¡Peko-yama se asesina! ¡Vamos a repasar los hechos una vez más Y acabemos con esto! Entonces ¿Tenemos que hacer el manga ahora o qué? Todo empieza a encajar Vale De acuerdo Entonces Vale ¿Qué más Cosas tenemos por aquí? Aquí solo tenemos ¡Ah! Vale Vamos a avanzar más Es verdad Olvidaba que yo puedo avanzar más Aunque Yo puedo avanzar más Aunque El El Tresma este Solo me dé unas pocas Bien Aquí se está quitando la máscara Así que supongo que se la tendría que poner antes Vamos a decir que se la está Máscara de chicanes Igual ahí se la ha sacado Hostia Pues no sé A ver Supongo que aquí es donde la deja Muy bien Vale Vale Aquí nada Bueno Ya la había dejado inconsciente antes ¿Verdad que sí? Mejoraría que ya vi la parte en la que la dejé inconsciente Pero no me acuerdo Sí Ya la habíamos visto Vale Vamos más hacia el final A ver Antes de irse Desde luego Tuvo que dejar la La cosa esta ¡Au! Vale Entonces lo dejó después de Vale Y después de eso Se fue Ah No está aquí Lo de la espada Ah Entonces lo de la muchacha Despertándose Vale Vale Pues será en la siguiente Ah Una de las dos tenía que ser Pero no Esta debe ser cuando se esconde ¿Veis por lo que os digo Que es mejor tener todas las piezas? En fin Serie 2 Vale Sumiki llega a casa de la playa Esto no es muy importante Que digamos Pero bueno A ver Vamos a hacerlo de la espada Ya que lo tenemos aquí Supongo que es aquí Vale Ella comiendo caramelos No es muy importante Bueno Caramelos Gominolas no es muy importante La verdad El tema de las cartas Tiene que estar al principio Del todo Así que vamos allá Así que vamos allá Venga Listo Y Lo de que escapa Ya lo vimos Que Sayonji Me haría muchísima más gracia Porque podías pensar en todo Como conjunto ¿Sabéis? Vale Entonces Uso el agua Para esto Y creo que solo me quedan Cosas más adelante ¿Cierto? No está ella oculta En la cosa esta Así que no sé Como Tiramos del espada De bambú Y Pero no La señora saca la espada De bambú De la funda ¿Y qué era ahora? Pero esto lo habíamos Esto ya lo habíamos visto Y todo lo del bambú Ya está hecho No No tiene sentido No hay nada más De esto O tengo más No tengo más pruebas ¿Verdad? Me falta Esto mientras se escapa Que sería Dejar esto En todo caso O salir de la funda Salir de la funda A ella La funda de 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 surf Y aquí ya no hay nada más Tiene que ser ahí Pero no lo entiendo Vale Solo queda una cosa ¿Esta? Es que no tiene No, si ya Pero Ah, este escudo se va Vale Y deja huellas en la arena Perdón Perdón Pensé que era Pensé en plan Que el asesino No dejaba huellas Y decía yo Eso no ocurre Así que Perdón, perdón, perdón El caso empezó Cuando Koizumi habló Con Sayonji Lo más probable Es que Koizumi Ya hubiese jugado El Twilight Syndrome Caso de asesinato E incentivo Seguramente Pretendía hablarlo Con alguien De Con alguna De las otras personas Que también jugaban Un papel en el juego Sayonji Aceptó la invitación De Koizumi Y quedaron en hablarlo Con más detalle Más tarde Sin embargo Alguien escuchó Su conversación La asesina Escuchó su conversación Y aprovechó su cita Para planear el crimen De una manera específica Preparando un objeto En concreto Pensaba en manipular Las acciones De las dos chicas Dicho objeto Eran las cartas Envió una carta falsa A Koizumi Y otras a Sayonji La carta que recibió Koizumi Le invitaba a ir A la casa de la playa A las 2.30 de la tarde Mientras que la carta De Sayonji Le citaba en la casa De la playa A las 2 de la tarde Al citar las horas distintas La asesina Pudo atraerlas A la casa de la playa Por separado Sayonji No tenía motivos Para dudar de la carta Así que se presentó A la casa de la playa A las 2 de la tarde Y cayó inconsciente Drogada por la asesina Que la estaba esperando Después de dormir a Sayonji La asesina La escondió Dentro del armario Para poder usarla Como cabeza de turco Más adelante A las 2.30 de la tarde Koizumi llega A la casa de la playa No sospechaba Que alguien pretendía Asesinarla Sorprendiéndola por detrás La asesina Golpeó a la indefensa Koizumi Con un arma El arma Era el bate metálico Que luego dejó En el escenario Del crimen Golpeó la nuca De Koizumi Con el bate Y la mató Al instante Según la autopsia De Tsukimi Koizumi murió De inmediato Así que nunca llegó A ver Quien la había matado Una vez cumplido Su objetivo Al matar a Koizumi La asesina Empezó a manipular El escenario Del crimen Arrastró el cuerpo De Koizumi Para bloquear Con él La puerta Que daba La carretera Y dejó Personalmente La máscara Que encontramos Supongo Que lo hizo Como una especie De marca O toque personal Como una señal De identidad Ese fue el escenario Del crimen Con el que nos encontramos Aunque es raro Que hiciera eso Si planeaba inculpar A otro Pero está claro Que no está bien De la cabeza Sin embargo Al mover el cuerpo De Koizumi La asesina Se manchó de sangre Además Como las duchas No tenían agua Al estar averiadas No podía usarlas Para limpiarse Pero la asesina Ya lo había previsto En lugar de usar las duchas Utilizó otra cosa Para limpiarse la sangre Más la vale haberla sacado O se va a morir de frío Usó las botellas de agua Que vi en la nevera De la casa de la playa Podemos asumir Que antes de que todo empezase Había llevado las botellas A las duchas Y en vez de ducharse Se limpió la sangre Con el agua de las botellas Sin embargo Se vio obligada A tirar las botellas vacías En la papelera De la casa de la playa Porque no puede Crear basura Tirar basura Está prohibido por las reglas Y el llevar las botellas A otro sitio Le hubiese llevado demasiado tiempo Tras limpiarse la sangre Se escondió en un sitio Muy concreto del armario Donde había encerrado a Sayonji ¿Yo sabéis que habría hecho? Las habría dejado En la nevera Detrás de otras botellas No sé si había botellas Detrás de botellas Pero igual habría funcionado La asesina Bueno yo no habría matado a nadie Pero ya me entendéis La asesina se escondió En la funda de una tabla de surf De la que previamente Había sacado la tabla Al cabo del rato Los efectos de la droga Que había utilizado con Sayonji Empezaron a desvanecerse Y despertó No me imagino el pánico Que Sayonji debía sentir Cuando salió del armario Porque no sabía Cómo iban a reaccionar Sus padres Vale Había planeado encontrarse Con Goizumi Y ahora ya hacía muerta Ante sus ojos Entre el shock y el miedo De que la consideraran Sospechosa del asesinato Sayonji huyó Como alma que lleva el diablo De la casa de la playa Al hacerlo Dejó sus huellas en la arena Un elemento más de la trampa Que la asesina pretendía usar Para inculparla Después de que Sayonji se fuese La asesina salió de su escondite En la funda de la tabla Y colocó un osito de gominola En el armario Para que nuestras sospechas Recayesen sobre Sayonji Por eso ella sabía Que estaba ahí en tierra Irónicamente El osito de gominola Fue lo que nos permitió Determinar Que Sayonji no era la culpable Finalmente El asesina decidió salir De la casa de la playa No podía dejar huellas en la arena Así que salió De la casa de la playa Mediante otra ruta La pequeña ventana En la sala de las duchas El ventanuco Sin embargo Estaba bastante alto Y no podía alcanzarlo Por eso utilizó La espada de bambú Que siempre lleva consigo La asesina sacó la espada De su funda Ató la funda A la empuñadura De la espada Y usó la espada Como un apoyo Para alcanzar La pequeña ventana Sin soltar la funda Una vez alcanzó La ventana Todo lo que tuvo que hacer Fue tirar de la funda Para recuperar su espada Y así Salió de la casa de la playa Y se reunió con nosotros Como si no hubiese pasado nada Pero el pelo Y su bañador mojados No habían llegado a secarse Y al final Y al no haber toallitas En la casa de la playa Cuando nos encontramos Con la asesina Nos dijo que había estado nadando Y bien Esto es lo que pasó En realidad ¿No es cierto? Peco llama a Peco Ya veo ¿Qué pretendes demostrar con eso? Mira Anishin Muta No ha hecho nada De lo que daba Para preguntarme ¿Pero cómo es decir eso? Mataste a Koizumi Falso Castigue a los malvados En nombre de la justicia Eso no es motivo Para acusarme Mira da igual Vamos a matar de una vez Y mandamos a esta torreloca Directo al infierno No No podéis matarme No se puede matar la justicia Yo debería saberlo ¿Pero ¿De qué estoy hablando? Para proteger Lo que más me importa Te importa Debes estar dispuesta A sacrificar algo De igual valor ¿Me entendéis? Ya no me enteré de nada Me mandaré con rodeos La justicia debe seguir existiendo Para que la justicia Es decir yo Pueda seguir existiendo Tenéis que sacrificar Vuestras vidas ¿Qué? ¿Pero estás hablando en serio? ¿Qué tan en serio? Es por la justicia Si yo calles en esta isla ¿Quién quedaría Para combatir el mal en el mundo? Ahora Buscad la justicia Que alberga Que alberga vuestros corazones Y sacrificaos Para defender la justicia Todo por la justicia ¿Pero tú de qué vas? ¿Quién iba a querer morir por ti? Si pego se sale con la suya Moriremos todos Tan pequeño sacrificio No es nada En aras de la justicia Tan pequeño sacrificio Pero No os preocupéis La justicia Por la que habréis dado Vuestras vidas Nunca descansará Yo no lo aguanto más Volcemos de una vez Y que la ejecuten Pero antes de eso Tenemos que determinar Quien fue la otra persona Que vio el cadáver Monokuma Que empiece la votación Déjanos votar de una vez Estoy despierto Me he despertado Me he enterado de todo Bueno La verdad es que no estaba Prestado atención ¿Pero qué más da? Bueno Tirad de la palanca Que tenéis delante Y depositad vuestro voto Pero no sabemos quién Quien será elegido Como malhechor Tomaréis la decisión correcta O combatéis un error mortal Que emocionante Pero no sabemos Quien fue la otra persona Que lo vio Él dijo que no era No formaba O si formaba parte Ahora pues no sé Ya Creo que dijo que no Vale Pues ya está Ya pasó Pero Juraría que Monokuma Dijo que no formaba parte El asesino De los tres Juicio escolar Todos en pie Un momento Podemos esperar un poco más Disculpad Podríamos esperar un poco Por favor Tenemos que discutir Algunas cosas Pero ya hemos votado No sé si funcionará Discutir algunas cosas Pero no se acabó Ya la votación Si pero algo me da mala espina Hay algo en todo esto Que no me termina de encajar Vale Ella está cubriendo al otro Quizás porque piensa Que la justicia Merece la pena Sacrificarse a sí misma Y que lo justo era Que él acabase con la otra Por encubrir La muerte de su hermano No lo sé Algo me da mala espina Hay algo en todo esto Que no me termina de encajar ¿Eh? ¿Por qué te refieres? Está claro que Fikoyama Es la asesina Si es cierto Sin embargo Como fan de los asesinos En serie Tienes dudas De que Fikoyama Sea realmente Kira Kira-chan ¿Verdad? La señorita No es una fan De los asesinos En serie Simplemente le gusta Más que la mayoría Eso es lo que te preocupa Esa es la definición Esa es toda fan La verdad A mí también me resulta extraño Al fin y al cabo Hay una diferencia notable Entre lo que sabemos De Kira-chan Y lo que nos muestra Fikoyama ¿Verdad? Una diferencia notable Bueno Sonia describió A Kira-Kira-chan Con estas palabras Justicia absoluta El núcleo de la justicia Atravesado por mi mano La estrella polar De la justicia Que veía en el cielo nocturno Eso soy yo Kira-Kira-chan ¿Pero qué ha venido eso? Es una frase característica De Kira-Kira-chan Y no dijo eso La verdad es que no me enteré De lo que dijo bien Porque como lo estaba doblando Pues no me fijé Es un asesino En serie anónimo Pero tiene una frase característica Le doy una revista De la biblioteca Solo una persona Un periodista Ha podido conseguir Una entrevista Con Kira-Kira-chan Y el artículo Estaba escrito En el lenguaje natal Del periodista Así que intenté traducirlo A lo mejor que pude Ah, sí que se refería a eso Creo que ya sé Cuál es la diferencia Entre el asesino En serie y Pekoyama La nacionalidad Claro No tiene sentido Si estaba traducido No me di cuenta De que no me acordaba de eso Ya lo tengo Según lo que dijo Sonia No me acordaba de eso El artículo estaba escrito En el lenguaje natal Del periodista Así que intenté traducirlo Lo mejor que pude Igual pensé Que el lenguaje natal Del periodista Era japonés Y lo dejé por alto Pero la verdad Es que no me acordaba de esto Si, tuve que traducir el artículo Es porque el lenguaje Al que estaba originalmente escrito No era En el que estaba originalmente escrito No era japonés Es cierto El artículo que leí Estaba escrito en español Uh, no jodas Así que en la frase De Kira Kira Chang Estaba escrito A todo mi niño español ¿En serio? Hostia, que ilusión ¿No? Lo que significa Que tanto el periodista Como Kira Kira Chang Eran Lo cual es curioso Porque en realidad España Es uno de los países del mundo Con menor tasa de violencia Tanto Eh Palizas Como asesinatos Así que es curioso Con razón Cuando hay un asesino en serie Aquí es en plan de ¡Wow! El evento del siglo ¿Os acordáis del asesino de la baraja? No recuerdo cuánta gente mató Pero no fue mucha Y a día de hoy No se acuerdan de él Y en Estados Unidos Es plan todos los años Salen tres Lo que significa Que tanto el periodista Como Kira Kira Chang Eran ¡Españoles! Ah Puso Dijo Nippon Jin Jan Ah Nippon Jin Jan No eran No eran japoneses Igual La traducción Solo pone que era De cualquier lado Sabéis en plan De cualquier lado Que no sea Japón Pero me hace ilusión Que sea España ¡Cómo! La cara esa No hay ningún español aquí Que yo recuerde ¿O sí? He estado equivocado Todo este tiempo Cuando me hablaron Por primera vez De los asesinatos En serie Como Genocida Show O Kira Kira Chang Asumí que ambos Eran del mismo país Pero no era así En ese caso Pekoyama Tú no eres Kira Kira Chang Es imposible Que lo seas Se ha humillado Para nada O dado que insistes En serlo ¿Podrías decirnos Tu frase característica En español? ¿Podrías? En fin Parece que ha llegado El momento De quitarse la máscara Pero todo va bien Ya no la necesito Y aunque la hayas descubierto Ya no podéis hacer nada Al respecto Porque ya la hemos Votado Ya he cumplido Con mi deber Ya he cumplido Todo mi papel Como herramienta Es como si hubiese Vuelto a ser la de antes La máscara Ya ha cumplido Su cometido Igual que yo ¿Os imagináis Que es que Estuviese subordinada A la familia del otro Y se la haya hecho A las malas? Pero no creo Porque el otro La defendía Así que ¿Qué quieres decir con eso? Cumplido con su cometido Es demasiado tarde ¿Qué pretendes? Ahora ya habéis votado Por eso es demasiado tarde ¿Eh? ¡Eh! Habla claro Te hemos preguntado ¿Qué intenciones tienes? Yo no tengo intenciones Si no sois Sino una simple herramienta ¿Herramienta? ¿Qué quieres decir con eso? Si ha te denominado herramienta Lo que significa Que otra persona La utiliza quizás Por supuesto Una herramienta No tiene voluntad propia Ya veo Por fin lo comprendo Teníme sospechas La verdad Pero ¿Qué quieres decir con eso? Lo de la tercera persona Sospechaba que además De Sayonji Pekoyama Había alguien más En la casa de la playa Lo que pasa es que Con lo de la espada Ya no era necesario Pero ¿Alguien más? Sí De hecho Tenemos una prueba Que lo demuestra Ten memoria ¿Cuál es la prueba? De que había otra persona En el escenario del crimen Funda El bate metálico El anuncio del Ahí estamos ¿Te refieres al anuncio De descubrimiento del cadáver? Exacto ¿No recuerdas Lo que ha dicho Monokuma? Entonces ¿Qué me dices? ¿Ha sido esta vez El asesino Una de las tres o más personas Que han visto el cuerpo? Hay que ver Está bien Te lo deletreo Esta vez el asesino No es una de las personas Por las que saltó el aviso El anuncio suena Cuando al menos Tres personas Han visto el cadáver Y en ese caso Y en este caso La asesina Es decir Pekoyama No era una de las tres personas De ser así El cadáver solamente Lo habrían visto Souda y Sayonji Pero... Tienes razón Nos falta una persona Entonces sí que había Otra persona En la casa de la playa Además El hecho de que Monokuma Intentase ocultar esa pista Alterando sus propias reglas Una prueba tan vital Que podría alterar El resultado del juicio Por completo Como la existencia De un cómplice No No es eso ¿Quieres decir Que me equivoco? Sí Tu base tiene un fallo fundamental No os lo he dicho ya No soy más Que una simple herramienta Eso significa Que no soy más Más que una simple herramienta Utilizada por otra persona ¿Eh? Por tanto La otra persona Será la que más motivos Tuviese para matarla ¿Verdad? Selecciona una persona Pues solo hay una Que podría serlo Así que... Joder ¿Dónde coño está? Vale Vamos a ver qué pasa Esa otra persona Es la única que tendría algún sentido Que tuviese algo que ver con esto Así que... ¡Chao! Esta ha sido... Esta ha sido porque he querido ser bueno ¿Vale? Como en la última Los la dejé en plan mal Esta vez En lugar de esperar a decir quién era Os dije quién era A que soy buena gente Like ¡Chao! ¡Chao!